Buenas tardes, soy Julia Lueza, soy residente de primer año en el Centro de Salud del Greco en Distrito Sevilla y junto con mi compañera Lola vamos a hablar acerca de la arrogancia de la prevención. Es decir, ¿es lícito o está justificado llevar a cabo medidas preventivas por el hecho de que puedan prevenir una enfermedad futura si esas medidas preventivas le ocasionan un daño al paciente? Antes que nada, pues nos gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es la prevención, los distintos niveles de prevención y la relación de estos con las distintas fases de la historia natural de la enfermedad. En 1998 la Organización Mundial de la Salud define la prevención como aquellas medidas que están destinadas no solo a prevenir la enfermedad sino también a detener el avance o la progresión de la misma y atenuar los daños que ha ocasionado una vez que la enfermedad se ha establecido. Clásicamente se ha hablado siempre de tres niveles de prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria y aunque es verdad que la prevención cuaternaria ha estado presente desde tiempos de Hipócrates realmente el término de prevención cuaternaria no se acuñó hasta 1995. La prevención primaria, cuyo objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad agrupa a todas aquellas actividades que van destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad y a proteger a poblaciones vulnerables de los agentes que ocasionan dicha enfermedad. Las actividades se pueden agrupar en promoción de la salud, actividades de promoción de la salud que actúan sobre los individuos y actividades de protección de la salud o prevención de la enfermedad que actúan sobre el medio ambiente. Ejemplos de estas actividades de prevención primaria serían la mejora de las condiciones económicas y sociales de las poblaciones, la elaboración de políticas laborales de defensa de la seguridad de los trabajadores y la gran conocida que son las vacunaciones que previenen las enfermedades infectocontagiosas. La prevención secundaria, cuyo objetivo es disminuir la prevalencia de la enfermedad son todas aquellas actividades que van destinadas a detener la evolución de una enfermedad o alentecerla. Dentro de las actividades de prevención secundaria, la gran conocida o yo creo que es una de las más conocidas por la población general son los programas de cribado o de detección precoz. Entre ellos está la detección precoz del riesgo cardiovascular, los programas de cribado de cáncer de cervix, de mama, de carcinoma colorectal, la prevención terciaria, cuyo objetivo es elentecer la progresión y la aparición o el agravamiento de las complicaciones una vez que la enfermedad se ha establecido y mejorar la calidad de vida de los pacientes con dichas enfermedades. Dentro de las actividades de prevención terciaria se encuentra la rehabilitación y muy importante la atención a las necesidades sociales que generan estas enfermedades. Y por último la prevención cuaternaria, cuyo objetivo es evitar o reducir la hiatrogenia, es decir, el daño provocado por las intervenciones médicas. ¿Y qué formas hay de disminuir este daño? Bueno, pues se puede evitar el daño obviando actividades que son redundantes, como por ejemplo suprimiendo las dosis redundantes de vacunación antitetánica. También se puede reducir el daño empleando protectores tiroideos cuando se hacen las ortopantomografías. Y luego podemos paliar el daño que hemos ocasionado, por ejemplo, pautando el abandono paulatino de benzodiazepinas cuando éstas han causado una adicción cuando se han utilizado para el tratamiento del insomnio. Aquí en este gráfico pues he querido relacionar un poco los distintos niveles de prevención con las distintas fases de la enfermedad. Normalmente la enfermedad se divide en periodo prepatogénico y patogénico y he puesto aparte el periodo de resolución para que se vea mejor donde actúa la prevención terciaria. En el periodo prepatogénico el sujeto aún todavía no tiene la enfermedad y en este periodo es donde se produce la interacción entre el huésped sano, los factores de riego y los factores ambientales. En este periodo es donde actúan las medidas de prevención primaria. En el periodo prepatogénico si todas las circunstancias coinciden en un huésped susceptible en un determinado momento del tiempo es cuando se produce la enfermedad. Hay dos fases, la fase subclínica o presintomática y la fase clínica. La fase presintomática el sujeto ya tiene cambios anatómicos y funcionales pero aún no tiene síntomas y no es consciente de que tiene la enfermedad y en la fase clínica que el sujeto ya presenta síntomas. En el periodo prepatogénico es donde se llevan a cabo las medidas de prevención secundaria y la resolución que le he puesto aparte, aunque realmente forma parte del periodo patogénico, puede ser que el sujeto o la enfermedad acabe con el fallecimiento del sujeto, puede ser que haya una recuperación total o una recuperación con secuelas y aquí en estas secuelas es donde se llevarían a cabo las medidas de prevención terciaria como la rehabilitación. He puesto la prevención cuaternaria ahí abajo englobando todas las fases de la enfermedad porque realmente hay medidas que se llevan a cabo en cada una de estas fases. ¿Y por qué la prevención puede ser arrogante? Bueno, pues he puesto ahí el dicho que escuchamos tanto en nuestro día a día es mejor prevenir que curar, que realmente en medicina puede ser un poco controvertido porque aunque generalmente es mejor prevenir que curar, esto no siempre es así, esto solo es cierto si prevenir genera menos daños al paciente que curar. Podemos pensar que las actuaciones preventivas, las medidas preventivas por el hecho de poder prevenir una enfermedad futura ya son buenas, sin embargo tenemos que ser conscientes de que todas las intervenciones médicas tienen tantos beneficios como perjuicios. Entonces si estos daños superan a los beneficios, no es lícito, no está justificado llevar a cabo la prevención porque le generaríamos más daño al paciente que beneficios. David Sackett era un médico canadiense que era pionero de la medicina basada en la evidencia que él hablaba de la medicina preventiva que compartía las tres características básicas de la arrogancia. Él decía que la medicina preventiva es agresivamente asertiva porque va persiguiendo a los sujetos sin síntomas y diciéndoles lo que tienen que hacer para que sigan siendo sujetos sanos. Él dice también que es presuntuosa porque piensa o se cree que las intervenciones que realiza no generan ningún daño y es soberbia o arrogante porque va contra todos los que tengan algo contra la medicina preventiva. En medicina hay múltiples prácticas que llevamos a cabo que son perjudiciales o que están sobreutilizadas como por ejemplo el uso de inhibidores de la bomba de protones como protesta orgástrica o la solicitud de múltiples chequeos analíticos en personas que están sanas y entre algunas de estas actividades sobreutilizadas o perjudiciales se encuentran algunas actividades preventivas como por ejemplo la utilización del PSA para el despintaje del cáncer de próstata que luego se ha visto que genera una cascada de pruebas diagnósticas y terapéuticas que realmente suponen más daños que beneficios para el paciente. Y sobre estas actividades preventivas va a hablar ahora más específicamente mi compañera Lola. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!